Hola que tal amigos del portal, hoy como siempre les traigo el reporte del clima para la entidad veracruzana comenzando en la zona norte, en Tuxpan 32 grados la máxima, 22 grados la mínima, se espera que esté despejado y con bastante sol en Veracruz Puerto 31 grados la máxima, 25 grados la mínima y se espera que esté nublado en Jalapa, la capital del estado, 25 grados la máxima, 15 grados la mínima, se espera que esté un poco nublado y posibles lluvias en Orizaba 25 grados la máxima, 15 grados la mínima y se espera que esté nublado y también con algunas lluvias y en Coatzacoalcos 29 grados la máxima, 25 grados la mínima y se espera que haya algunas precipitaciones así es que tomen sus precauciones, mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el clima aquí en el portal